Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán Me retienes Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Viendo yo en la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Qué mejor Tú me conoces Como jamás me subo nadie Y así me llevas De una mirada Y aunque me digan Que eres lo peor Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto Y no consulto Y no consulto Si es pecado Siento tu boca Y me pongo como loca Tú cuando me besas Pierdo yo en la cabeza Veneno Veneno Aunque fueras un veneno Aunque fueras un veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Y qué mejor